Soy como soy Soy como soy La mano les doy Me miraron para abajo Porque no cargaba ni un centavo Hoy la vida me ha cambiado Me hice muy solicitado Ahora andamos generando Yo a nadie le pido piado Soy como soy La vuelta les doy Y soy como soy Y sé hacia donde voy Y somos puro rancho humilde Como da vuelta la vida Un día ya estás de su vida Pero no por eso tienes que dejar de chingarle día a día Sé muy bien de dónde vengo Y eso sí se lo sostengo Soy como soy Y aquí les voy Que me miraron gastando Que ando siempre acelerado Que ya me compré esta casa Y un carrito que es del año A nadie le pide y nada Subor de mi frente me ha costado Soy como soy Mis gustos me doy Me divierto aunque después sepa Eso se hizo el billete Siempre me verán sonriente Brindo por toda mi gente Mis amigos son contados Porque pocos los que me ayudaron Soy como soy Mi amistad les doy Astedesも tanto Acabar Aban Acabar Dios Cagen